Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daiminium con la Da Herrera Madre mía, que... que... que zik, ¿no? ¿Qué le pasa a esta señora? Madre mía Bueno, me parece bien Va caminando, camina como las abuelas en el mercadillo, ¿no? Saca el culo para afuera, bueno, acá Cuando quiere darse prisa para llegar ahí a las oferticas Le sale el culo para afuera Interesante Bueno, vamos a ver por aquí, porque dejamos un montonazo de cosas Y... Bueno, entre uno y otro la verdad que me voy a quedar con estos dientes No es que sea una maravilla de mejora, pero algo es algo Ah, por cierto, me han dado la gema del entendimiento esta Que nos la vamos a tener que poner en cualquier equipamiento que veamos que podamos Vale, normalmente... Bueno, la vamos a poner por aquí, por ejemplo Aunque esto probablemente lo cae... Es que el equipamiento ahora mismo lo cambias tan sumamente rápido Que es que prácticamente ningún equipamiento te trae cuenta tenerlo demasiado tiempo Vale, esto me da un poquito más de fuerza de bloqueo Y lo único que pierdo puntos de vida, pero bueno Chicos, que tampoco puede ser todo vida, ¿no? Digo yo Vamos a ver Sería intercambiar por este Ok Vale, vamos a ver por aquí Resistencias No Bueno No Por la vida, básicamente Venga, vamos a vender entonces todo esto de por aquí Y ya está Vamos a ir a hacer misiones Entonces, como os digo Lo que es la... Porque el escudo del doncel es potencialmente mejor Y no lo llevo puesto Jesús Bueno, vale, ok Eh... Y esto... No me lo puse por el valor de armadura Ok Vale, vamos a vender todo esto Es que no sé Me han caído ahora mismo objetos aquí en el inventario Y me estoy quedando un poco loco Eh... Como os digo Hay un montonazo de... De... Gente Que no ha entendido el sentido de la serie Y otros muchos que me estéis Diciendo que lo haga como si fuera una serie Digamos de... Para los noobs Para la gente que está empezando de cero en el juego Y... Creo que no se entendió al principio Cuál era mi idea con esta serie Y lo voy a explicar de nuevo, ¿vale? Porque no quiero que haya ningún tipo de controversia al respecto Quiero pasarme el juego de nuevo Y quiero explicar las cosas que sé Por lo tanto, esto no es una serie para gente que ya sepa jugar a Drakensan Más allá de gente que le apetezca simplemente entretenerse con Drakensan, ¿vale? Entonces, si os apetece ver vídeos de entretenimiento Pues aquí lo tenéis Si queréis aprender del juego, digamos, cosas básicas Eh... Aquí está la serie, ¿vale? Si lo que queréis es un personaje chetado en dos días Os habéis equivocado el sitio, ¿vale? O sea, no puedo decir otra cosa Entonces, eh... A lo que iba Más allá de que respeto completamente todas las opiniones Y de que tengáis ganas de que pete a la herrera O sea, a la guerrera Y que ya... Bueno, que pete a la... Suena muy mal Pero bueno, me entendéis Que tenga un personaje súper chetado Porque no, todavía no es el momento, ¿vale? Entonces Cosas importantes El último día nos dijeron que teníamos ya abierta Lo que era la misión del maestro artesano con Petiax, ¿vale? Así que la vamos a coger Básicamente porque esta misión va a ser la que nos va a permitir Más adelante poder empezar a utilizar el banco de trabajo Para todos aquellos que no sepáis utilizar el banco de trabajo Pues... Eh... Tenéis que empezar por aquí ¿Por qué está hasta ahora en inglés? Greetings I can teach you the new methods Eh... Supli you with a... Bueno Básicamente que nada que... Bienvenido Te puedo enseñar nuevos métodos Eh... Suministros... Suministrados con cosas útiles Para el crafteo O decirte Sobre los mejores sitios para encontrar ingredientes Eh... Bueno Eh... Solo si... Que es que me da igual, tío Lo que me estás contando Háblame en castellano, por favor Y ese resultado impresionante ¿Ya te rindes? No A ver Combina las piedras de colores El banco de trabajo para fabricar un mosaico Vale A ver Ya se ha abierto la misión esta Y ahora ya podemos combinar Las diez piedras de colores Vale No sé si esto va así tal cual Lo combinamos Esta misión no la hice yo, eh Cuando tuve que hacer la de... La del mago Esta misión no me salió Bueno Ya hemos combinado las piedras de mosaico Se las traemos No está mal No estoy abrumado Pero veo potencial Muy bien Compartiré contigo un poco más de mis paliosos conocimientos Ok Ah... Y esta debe ser la misión 1 de 2 Que por eso yo las tengo todas en 1 de 2 Porque esta misión no me sale Porque seré de level alto o algo Vale, bueno Entonces Con esto nos dan el manual introductorio de la fabricación Con el que vamos a poder utilizar lo que son los objetos mágicos La fabricación de gemas para gemas rotas y simples La fabricación de runas para runas No jodas Y mejora de grado obsoleto para objetos únicos obsoletos Así que bueno Pues básicamente vamos a pillarlo Con esto nos salta el logrete Y vamos a irnos ya directamente a lo que son las misiones Que nos interesan No sé si me habrá dado algo más este señor Me lo dará más adelante Me imagino, ¿no? Porque en misiones no tengo nada, ¿eh? Tengo limpito el registro de misiones Vale Tenemos luego después misiones de las naranjas y de las amarillas Ya sabéis que las naranjas creo que son las de la misión principal Las amarillas son otras misiones Despertar de los muertos catacumbas Los muertos se levantan a los pastos de Swerfil Y no sabemos por qué ¿Qué ocurrirá si superan nuestras defensas? Bajo nuestros pies se encuentra la mayor tumba de toda la región Entrate en las catacumbas y ves si también allí reina la profanación Si se confirmasen mis temores Traenme huesos sujetos de los no muertos Deberemos descubrir qué magia maligna ha obrado esto Ok Vale, pues hay que bajar ahí Se me acaba de tostar Es que no se mueve absolutamente nada Ningún personaje de los NPCs Está en movimiento Y eso es porque el juego se acaba de tostar Aunque oiga y música Vamos a esperar un segundito Y a ver si se reinicia esas habilidades Así que... Ahí estamos Como os digo Pues me está dando bastantes problemas el juego Y me da mucha, mucha rabia No os podéis hacer una idea Criaturas no muertas alzan ante las murallas de Kingshill Hemos de actuar La maga de círculo Cali me ha hablado Para decirme que encuentre la tumba del legendario rey Eredur Ayudadme y traed una copia del mapa de las tumbas Que se llenan las catacumbas Vale A ver, importante La tentación del príncipe y las amarillas Son las principales Las naranjas son las secundarias Que lo he dicho al revés, ¿vale? Porque no me acordaba Pensaba que eran las otras Vale, entonces Ambas misiones las tenemos en las catacumbas Así que vamos para adentro Y esto básicamente es la... La... De Eredur Q3 Si mal no recuerdo Este sería el segundo mapa No, el segundo mapa no Este mapa de hecho ni sale Es el de abajo Bueno, vamos a ir limpiando Venga, perfecto Unas cuantas espadas conseguidas La verdad es que es un personaje que está chulo El del guerrero también Más allá del tema de que puedas ir tanqueando daño Hasta el infinito y más allá O sea... Vas tirando para adelante Y... Y ya está Como si no hubiera mañana Interesante Hola, infiltrado No huyas Venga, ven aquí Ven aquí Te voy a explicar un par de cosas Ven aquí, ven aquí Te voy a contar la historia Del príncipe de Bel Air Por cierto No sé si lo habéis visto Bueno, al margen de que ya están saliendo en el cine Los trailers de Aladdin Que tiene una pinta Pese a toda la crítica que han metido con lo de Will Smith Etcétera, etcétera Porque es que Will Smith no es el genio Porque, oh Dios mío Queremos mucho a Robin Williams Y es que no es lo mismo el genio de Will Smith Que el de que me comáis la polla O sea, vamos a ver Que es que no tiene nada que ver Básicamente una cosa con la otra No tiene nada que ver Entonces, ya veremos a ver Que es lo que ocurre Si luego después al final Es, digamos Un personaje válido O no Ya lo veremos Pero de momento lo que he visto Me ha resultado Bastante, bastante, bastante interesante De los Aladdin Pero al margen de eso Y hablando de Will Smith Ha habido un Bueno, pues como una especie de Digamos Trailer de fan ¿Vale? Que básicamente lo que ha hecho ha sido Reconstruir la historia El príncipe de Bel Air En lo que podría ser Una historia actualizada Con un príncipe de Bel Air Que no es el personaje cómico Sino que realmente es un chico Que quiere salir de las calles En las que ha tenido problemas Realmente Porque lo han cogido Y en un momento dado Digamos que le han metido Un delito de drogas Porque se puso a pegarse De leches Contra un par de gilipollas Que básicamente es lo que sale En el Digamos en la introducción De la serie Y luego después aparte Pues como llega A una sociedad Que son de negros ricos Y de mucho rico Básicamente Y de como el tío Phil Intenta De alguna forma Reconducirlo Un tío Phil Mucho más maduro Y bastante seco El típico El típico Negro predicador Este que os podéis encontrar En cualquier película Que digamos Que cuando habla Parece que se Se calla todo el mundo Pues ese rollo ¿Vale? O sea Más allá de De la autoridad Del propio tío Phil Del actor Que no me acuerdo El mismo del nombre Se murió El año pasado Creo que fue El año pasado Hace dos años Lo cual es una desgracia Evidentemente Porque ese hombre Me resultaba muy interesante Pero que realmente Creo que más allá De lo que fue El príncipe de Bel Air No hizo nada más Como le suele pasar A la mayoría de actores De serie No sé por qué No llegan nunca A dar el salto Al cine Nunca Miento Will Smith por ejemplo Si lo dio Pero a Carlton A que no lo visteis nunca En ningún sitio Que por cierto Carlton Y O sea Lo que es el personaje Del Banks No me acuerdo ahora mismo Como se llama el chico Pero bueno Ese digamos Lo que es el actor Y Will Smith Como actor Representaban Papeles completamente opuestos O sea Mientras que uno Había salido del circo Para Para ser actor Vale Que era el caso del Banks Creo que se llama el apellido Pero no me acuerdo ahora mismo El nombre Carlton Vale Vamos a llamarlo por su nombre De ficción Vale Pues Carlton Había salido Lo que es el actor De un circo O sea Era la persona pobre Realmente Que había llegado A ese mundo Mientras que Will Smith Ya era una persona Con pasta En el momento En el que empezó la serie Lo cual Choca bastante Por el tema De que tenían que Digamos Representar el papel opuesto No sé Se preguntarían cosas El uno al otro Para poder interpretar Bien el personaje Vale De aquí ya tenemos Lo que es el mapa Y tenemos los huesos Así que nos vamos a ir De aquí Porque Está todo Me faltaría aquí Informo al príncipe Aldred Que lo vamos a hacer También allí fuera Así que vamos para allá Así que curiosidades De la vida Y ya os digo Han hecho un Un trailer Fanfiction De estos De lo que podía Haber sido El príncipe Beled Actualmente O sea De como Haber enfocado La serie De otra manera Y me pareció Magnífico De hecho Le metí retweet Lo tenéis por ahí En mi timeline Si lo podéis buscar Si os apetece Está Perfecto O sea No sé Yo me quedé Con los cojones A cuadro Básicamente O sea Es que me encantó Así que el mapa es ilegible Se nos acaba el tiempo Kali dijo que debemos Darnos prisa Creo que iré yo mismo A buscar la tumba Mientras tanto Vos ayudad al padre Fideliz Y a rutina Flinda A contener Los no muertos La herrera Ok Este asunto Me da muy mala espina Los muertos Y los arqueros Son de gran ayuda Contra los no muertos Ante las puertas Pero ahí abajo En las catacumbas Todavía quedan miles enterrados La desaparición del supremo sacerdote No podría haber ocurrido En peor momento El supremo sacerdote Cabeza de la isla de Agaton De la iglesia Joder de la isla Ha desaparecido Sin el en King's King Falta la voz de la moderación Y la sensatez Su sabiduría y calma Nos hace mucha falta Dadas las circunstancias Entró en las catacumbas Con la maga del círculo Kali Escoltado por tres guardaespaldas Y no se ha vuelto a ver A ninguno de ellos Buscad al supremo sacerdote Y traedlo de vuelta Ok Y ahora que Hemos completado Una misión diaria Y me falta lo de las Lo de los élites Vale pues vamos a ver Tenemos por aquí puntos Yo creo que podemos Seguir subiendo a vida Por ejemplo Y aparte Podríamos luego después Más adelante Subir un poco a defensa Pero bueno Básicamente vamos a Vamos a aumentarnos la vida Porque me da igual Tardar más tiempo En matar a los bichos Pero lo importante Es que a mi no me maten Ya luego después Veremos si más adelante Esa combinación A lo mejor Le asignamos algunos puntos A ataque Para no Para que Digamos lo que es el PVE No nos muramos de asco Os lo agradezco Da Herrera Agatón Señor del orden Concededme una visión clara De la creación No En estos momentos No hay ninguna magia maligna Sea lo que sea Lo que está reanimando A los muertos No lo han hecho Con armas malditas Ni con sus huesos Mi saber libresco No nos será de ayuda En este asunto Agatón Nos es propicio Uno de mis sacerdotes Ha descubierto Que entre los refugiados Se encuentra un miembro Del culto de Nefertari Llamado Willy Buscad alguna señal De las catacumbas Con las que se reconozcan De estos conjurados Si haceros pasar por uno Ante Willy Tal vez logréis sacarle algo Ok Bueno Vamos para dentro de nuevo Así que Ya os digo Creo que se están haciendo Cosas interesantes Y otras Que no valen Ni para cagar Me he visto Tres capítulos De la serie Esta de la orden Que supuestamente Tenía una pinta Ahí como Una especie De Harry Potter Con crepúsculo No sé Es una cosa Que Desde el minuto cero Me parece que está hecho Para subnormales Básicamente O sea Lo siento Si os mola la serie Y tal Pero es que Me pasa con muchas series Que Lo dejan todo Tan sumamente evidente Que Creo que se están Choteando directamente Me pasa con muchas series Que es como Oh no Es Es un Un ser maligno No jodas O sea Acaba de matar A todos tus amigos Ahora vas a pensar Que hay una Un ser maligno Que quiere matar gente No te has dado cuenta Antes O sea El momento en el que Veías como brotaba La sangre del cuello De tu amigo No has podido pensar Que a lo mejor Tenía malas intenciones Ese ser Y luego después Cuando cogen Y se paran Y dicen No seguro Que ha tenido Algún tipo de problema A ver Guardaespaldas Examinado Joder Guardaespaldas Tío Ojo Ojo Que vas a los anales Del camuflaje Que no se te ve No sé Me parece súper absurdo Hay muchas series De esas Pero muchas Que no sé Si es que De alguna forma Desde que empezaron A ponerle los teletubbies A los niños No han querido subir el nivel Y han dicho No bueno Vamos a ver Es que A estos chavales Se les puso los teletubbies No No le esfuerces mucho Vale No voy a ser que Les explote una vena O algo No sé Que por cierto Es que Voy encadenando Porque voy encadenando Pero es que Hoy estoy un poco Rager Porque me Me ha costado grabar Los videos de hoy Y me está tocando Los narices Realmente No lo pido Te lo prometo Venga Informa sobre los guardaespaldas Espérate un poquito Que termine por aquí El resto de cosas Amigo Y ahora vamos a Venga A ver dónde está el amuleto Allí Estoy un poco rager Por eso Porque es que Me ha costado Realmente esta mañana Cuando me he sentado En el ordenador Ya estaba un poco calentito En plan Hoy Es de esos días Que me he levantado Y me he levantado Que tengo ganas De quejarme Básicamente Pero Pero al margen De eso Si que es cierto Que Que yo que se Que ha sido Un poco Como que Los teletubbies Digamos que Para mi han hecho Un daño Irreparable O sea Irreparable Muy bien Estéticamente En cuanto a que A que eran Bueno pues Un Digamos Una forma Estética Que tenían Bonita Llamémoslo así En cuanto a Lo que son Las colorimetrías Y tal Pero es que Yo creo que Más allá Del Yo soy Coco No he visto Una cosa La que Te traté Más de Subnormal En la vida O sea No sé Cuando aparecía El amanecer Ese con el Con el sol Con la cara Del niño No sé A lo mejor No estaba pensado Para el niño De cuatro años Estaba pensado Para el niño Directamente De Yo que sé De teta Pero Pero muy de teta De los que todavía No centran la vista ¿Sabes? Entonces sale el sol Y el niño Hace así Y visquea un poco Y es bonito Para el niño Pues lo tienes Entretenido No sé El rompesuelos La verdad Que no lo estoy Utilizando Para nada Para nada O sea Es una cosa Que me han dado Una habilidad Y es que no lo he utilizado Todavía para nada Joder tío Que putada ¿Veis? Ya tengo que cambiar El cinturón Y le he puesto la gema Hace nada tío Hace nada Y es una extra experiencia Ahí Muy graciosillo Que me gusta Bastante La bota Así que me la voy a cambiar Ya Evidentemente Esto No Esto No Bueno Lo daño Si se nota Ojo Venga Lo que pasa Que es a dos manos No sé si me va a convencer Lo voy a llevar un ratito Y ahora veremos De todas formas Esos objetos Ya sabéis Que luego después Se cambian Vale Y este es el escudo Que evidentemente Me mejora Pero porque Me tiene que mejorar Vamos a mirar Todos estos objetitos Que nos han dado Esto me mejora Quizá por este O por el otro 106 de valor De impacto crítico Esto es el impacto crítico La verdad Que en este personaje Me da un poco igual Esto tiene 98 160 puntos de vida Y estos son 82 De puntos de vida Venga Pues ahí Cámbialo por este Y más o menos así Vamos a ver Que tal vamos con la maza No sé yo si va a atacar Demasiado lento Y me va a dejar De gustar en dos segundos Pero vamos a intentarlo Vamos a hablar Primero con el Bueno A ver Mata rápido A ver si me entendéis Sabes O sea Está bien Pero porque tengo Tengo más daños Evidentemente Tengo más daños Si quieres o no se Tiene que notar Pero vamos Yo creo que A dos manos No voy a ir Iré prácticamente Todo el tiempo Con escudos Sobre todo por el tema De los bosses Pero ya lo iremos viendo Así que han matado Como es que los guardaespaldas Del supremo sacerdote Esa calia es tan maga Como los miembros Del culto pérfido De Nefertari Hay que poner al corriente Al príncipe Aldred Él también ha ido A las catacumbas Para buscar la tumba Eredur Voy tras él Vos seguid buscando El supremo sacerdote La rutina aflina Está básicamente En la waifu Del príncipe ¿Vale? Para que Os orientéis un poco Pues acaso Alguien se había perdido Que dos de los guardaespaldas Que acompañaban Al supremo sacerdote A las catacumbas Están muertos Empieza a preocuparme De verdad Es la cabeza De nuestra iglesia El sucesor De Agatón Como guía espiritual De nuestro país Le habrán secuestrado A los miembros Del culto de Nefertari A él y a la maga Kali O es la propia Kali La que ha tenido Una trampa Al supremo sacerdote Ya te vas orientando ¿Verdad? Kali La domadora de serpientes Llamando a un logro Si el supremo sacerdote No se encuentra En las catacumbas Sabréis de bajar La crista del rey Y la herrera No estoy muy seguro De que podría estar buscando allí Menos con lo peligrosa Que se está poniendo Con esos muertos andantes Os lo robo Buscad al supremo sacerdote En la crista Tal vez si Kali Se encuentren allí Salvat al supremo sacerdote Ok Más misiones Benjamín Los paladines del orden Partieron todos Hacia Slipmoor Debido a los disturbios Que allí se produjeron Y ahora la crista del rey Está plagada de los miembros De un culto Que quieren minar nuestras creencias Detener su resurrección De los muertos Ok Vamos a entregar la otra Joder Quiero un caballo ya Voy a Voy a mirar un segundo Cuanto costaban los caballos Creo que eran 10 piezas de oro Con lo que es posible que Que me coma tremenda mierda Pero Vamos a ver si Hay alguno baratico ¿Por qué? La Virgen Santísima 399 ¿Pero qué me estás contando? ¿Dónde están los caballos Esos que valían 5 monedas? La Virgen Santa 400 Pero se os ha ido la flapa Tío Se os ha ido la flapa O sea ¿Qué pasa? ¿Que entonces Salí que estar andando Hasta el level 40 ¿O qué? No sé Más vale que empiecen A dar recompensas Del copón y medio Dentro de Ya O sea A lo más tardar Ayer Os lo prometo Que iba por un caballo De los de 10 monedas O sea Que pensaba que había Porque como ya los tengo comprados Digo pues no me saldrán Ah El amuleto ¿Queréis un informe hermana? Decirle a la somos sacerdotisa Que ya he cumplido Mi servicio En Efertari aquí Eregí los altares Y encendí el fuego De los muertos Todo salió bien Los cuerpos se levantaron Y los habitantes huyeron Nadie se atreve a ir por allá Tenemos vía libre Esos campesinos sacrosos Van a saber lo que es bueno Bueno ¿Y este tío Si saben que es malo? Porque está por aquí suelto No lo entiendo Lulucifer Buen nombre Vale No he entendido Lo del tema ese Que sepan que ese es Un miembro del culto Y no lo detengan No sé Lo tienen por ahí suelto El fuego de los muertos Ha dicho sin duda El culto usa la antigua magia De Ander Que fue prohibida hace mucho Pues es caótica Y perniciosa Desde hace generaciones Nuestro mundo Ha estado libre de ella Al parecer el culto La está empleando Para sus propios fines Es peligroso Extremadamente peligroso No jodas Así que estos fuegos De los muertos Son la causa De nuestros antepasados Por que me han dado Otro logro Se acende la gestión Se vuelvan contra nosotros Solo hay una opción De herrera Apagar los fuegos Lo más rápido posible Ruego a Agatón Que con ello El hechizo termine Ok Vamos para adentro A nivel de oro No veo yo Que empieza a fluir Lo que viene siendo La parte económica De las misiones Me están dando Anders Lo cual está bien Pero Pero no No lo estoy viendo Yo muy claro Esto Aparte que estas misiones Son de Entrar Y entrar Y entrar 500 veces Podría haber sacado La gema De la experiencia Esa Y haberme la puesto Ya pero Como realmente La gema La tengo ahora mismo Puesta Me da igual A aumentar el cinturón O no aumentarlo Porque tampoco Lo vamos a notar Especialmente En este nivel Así que Así mismo Vamos a pegar El salto En mitad Del pull Que haya De los enemigos Bueno Si encontramos enemigos Ya a lo mejor ¿Qué haces aquí solo? Uh No lo mato De una tío Le tengo que dar Dos golpes Pum Y te moriste Vale Hubiera estado bien Haberlo reservado Por este momento Pero bueno Se van a morir Igualmente Hola sacerdote Espérate ¿Quieres ver Como te salto? Te salto en el pecho Ya está Vale Tenemos vida El sobra Así que nada Tranquilamente Ay Me da tiempo A rascarme y todo Me he vendido ¿Verdad? ¿O si he vendido? Creo que no A ver No, no he vendido ¿Por qué? Porque soy imbécil Ya está Vámonos con todo el inventario Bien petadito Que es lo que os gusta ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí Ignacio? Bien hecho Venga Vamos a Coger por aquí Estas misiones Y ahora discriminaremos Me hizo gracia Porque me dejasteis Por un comentario De que había tirado Una Una habilidad O sea Una habilidad Un objeto Que tenía mejores stats Que otro Pero que realmente Lo discriminé Por el tema del precio Chicos Esto simplemente Porque lo veáis Ahora mismo Por ejemplo Lo que es Este objeto Son Bueno Siempre y cuando Sean del mismo nivel ¿Vale? Pero bueno Esto vale 8 monedas de plata Mientras que por ejemplo Del mismo nivel El objeto verde ¿Vale? En lugar del mágico Son 2 monedas de plata Entonces Lo que hago normalmente Es discriminar Aquellos objetos Que me van a dar Menos pasta Por ejemplo De todo esto de aquí No voy a recoger nada ¿Vale? Son objetos verdes Y no me interesa ahora mismo Podría intercambiar Por ejemplo Por objetos verdes Que ya tenga Este por ejemplo De nivel 5 Podemos coger este Para que veáis la diferencia ¿Vale? Con respecto a A ver por ejemplo Uno que tenga por aquí Tengo algún objeto De nivel bajo Level 13 Level 13 13 9 ¿Vale? Bueno Tendría que hacerlo Con un arma De este mismo nivel Pero bueno La maza por ejemplo Esta ¿Vale? Esta maza Que es del mismo Del mismo nivel ¿Vale? O sea De más nivel Perdón Esto es nivel 16 Y vale 5 monedas De plata ¿Vale? Mientras que por ejemplo Esta Que es de nivel 9 Vale 25 monedas De plata Simplemente porque Es extraordinario ¿Vale? Entonces eso Tenedlo en cuenta También a la hora De discriminar objetos Que en muchos casos Os va a salir más rentable Tirar el objeto verde Siempre antes que el objeto Mágico El objeto extraordinario Si vais a por pasta Con los glifos Os pasa igual O sea que No sé Es un poco Que lo vayáis viendo Luego después También depende Del tipo objeto ¿Vale? Hay objetos por ejemplo Que os podéis encontrar En un momento dado Por ejemplo Que un arma Aunque sea verde Valga más pasta Que un objeto Que un objeto Con los extraordinarios Para ser más complicado Pero por ejemplo Con los mágicos Os podéis encontrar Un objeto mágico Que valga Que valga menos ¿Vale? O sea Irlo mirando eso A ver Un segundito A ver Los colmillos Estos por ejemplo ¿Vale? Estos colmillos Valen 4 Cogemos estas botas Y valen 8 ¿Vale? Y además Pierdo vida Pero me mejoran Pero pierdo velocidad De movimiento No me interesa De nuevo Despreciables Las estadísticas Ahora mismo ¿Vale? O sea No hagáis mucho caso Las estadísticas De verdad Al menos de momento Cuando ya empecéis A coger objetos Amarillos Y tal Vale Tema de crafteo No os liéis ahora Guardar todo Hasta que lleguéis Al nivel 55 Tío Pero es que tendré Que craftear antes Y tal No sé O sea Yo no craftearía Porque es que realmente Lo que vas a conseguir Va a ser un objeto Que va a ser de nivel Más bajo Que luego después Es probable Que te encuentres Con un objeto Que sea De nivel 55 Que simplemente Con los stats básicos Ya sea mejor Que el que lleváis Así de claro Entonces no sé Que sí Que es cierto Que va a haber momentos En los que a lo mejor Os faciliten El tema de llegar Hasta el nivel 55 Porque tengáis un equipamiento Que sea muy malo Se puede dar el caso ¿Vale? O sea Eso Es completamente Completamente lógico Vamos a bajar Vamos a hacer la otra ¿Cuánto llevo? 26 minutos Me da tiempo Yo creo que sí Me da tiempo A reventar Lo que falta por aquí Aunque no nos llevemos Objetos y tal Pero bueno Me da tiempo Es lo importante Así que ya os digo Estos son consejos Que luego después Vosotros Los podéis coger O podéis coger Y desecharlos Directamente Me da igual Yo simplemente Os digo un poco Como yo lo he hecho También es cierto Que yo a día de hoy Por ejemplo Con el mago Sigo aprendiendo cosas Sigo haciendo combinaciones Sigo haciendo pruebas También es cierto Que el juego Va evolucionando Va cambiando Determinadas cosas Pero hay algunas Que se mantienen Como líneas A seguir Digamos Entonces No sé Un poco Ya vosotros Os lo vais organizando ¿Vale? Ya tenemos la cristal del rey O sea Ahora ya podemos Bajar este nivel Sin necesidad de pasar Por el nivel de arriba Aquí hay un enemigo ¿Verdad? Que no se ha cargado Vale Pues ojo Porque se me puede tostar Me voy para atrás Cuando ni siquiera Suena la música Ni se oye absolutamente nada Ni se ha cargado la ruta Hay cosas por el estilo Mal rollete Que también es una cosa Que no he probado Pero es bastante probable Que si quito la música Funcione mejor Porque normalmente Los archivos de audio Son los que más peso Tienen en este tipo de En este tipo de juegos Porque las animaciones La animación no tarda mucho Porque la animación No depende del gráfico Digamos Los gráficos Depende En muchos casos Evidentemente Del nivel que le hayáis puesto De calidad En mi caso Por ejemplo Aquí no va a haber Mucha diferencia Pero Si que hay juegos Por ejemplo Que los puedes poner En 4K Etcétera Y evidentemente Lo que son las texturas De 4K Tarda más en cargarlas Que unas texturas normales Y en muchos casos Ahí interactúa Bastante lo que es la gráfica También os lo digo Porque lo sepáis Vale Ahora mismo Por ejemplo Vamos a despreciar Todos los objetos verdes Que tenemos Todo Terminamiento Coño Me vais a dar aquí Por la espalda Vamos a cogerlos Es increíble Vale Este si me lo puedo equipar Perfecto Venga Pues este por este Y este Lo despreciamos Vale Y vale Ahí nos hemos quedado Vamos a ver Por aquí tenemos Este espadón Un segundito 36 a 65 No me mejora Lo puedo tirar Y me voy con esto Y deberíamos ir a vender La verdad Porque esto ya está llegando Un punto en el que Vamos a coger la misión De aquí simplemente Por completarla Ojo Ah vale Está aquí Guardaespaldas muerto Vale Hay que ir otra vez A por todos los guardaespaldas Ok Vale Aquí no me han dado nada Ningún objeto Así que Bueno Yo no sé Se puede hacer Vamos a ir a Completar por lo menos Una de las misiones Y así no se nos queda Medias para el próximo día Dejaremos la del Nefertari a medias Esa sí La de matar a los Embozados Esos Pero por lo menos Esta que la completemos Ganzúas Todas las que quieras Y un poco más Por favor Ve procediendo Venga Vamos a coger Por aquí esto Nuevo objeto de misión Y ya Me queda la de los Nefertari Que llevo 12-15 Y que evidentemente No vamos a matar al resto Nos vamos a ir Directamente al pueblo A este lo vamos a matar Simplemente porque Me acaba de tocar Los cojones No por acaso Ha resucitado a uno Así que Te vas Vale Y el cinturón de soporte Se lo quiero A ver Tenemos algún objeto Por aquí Este por ejemplo Fuera Y Venga ya en serio Me cago Bueno el escudo fuera No lo voy a utilizar De momento Y es un objeto Super básico Así que Vámonos Tal que así Pues nada Ya os digo Iremos subiendo Poco a poco Este personaje Iremos hablando De todas las cosas Que hay Dentro del Draken Para las posibles Mejoras De sabiduría De lo que son Las propias estadísticas Iremos haciendo pruebas Que es como he jugado Hasta ahora Todos los juegos de rol Siempre De una forma Digamos Objetiva Cambiando cosas Porque Hay muchas veces Que un objeto Que en un momento dado A lo mejor No nos sirve Resulta que luego después Nos soluciona un montonazo Entonces No definís en un momento dado Los objetos De una forma rápida Simplemente porque Mira este por ejemplo El cinturón de soporte Este es mejor que este A este le tenemos que sacar La La runa Así que vamos a venir a hablar Con esta señora aquí ¿Dónde estás? Le vamos a sacar Esa runita Maravillosa Que tiene puesta Venga Le sacas la runa Me la llevo Y Se la vas a poner a este Tal que así Perfecto El desencarce Si cuesta El desencarce No ¿Vale? También para que lo sepáis Y bueno Pues otro objetito Más que hemos conseguido Ahí vamos con nuestro personaje Poco a poco No es que tenga unas stacks Evidentemente de maravilla Pero porque Estamos donde estamos ¿Vale? Ya iremos desbloqueando objetitos Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Chao